Hola señores, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos una vez más aquí con nosotros, le damos la bienvenida. Esperamos primeramente y se encuentren todos ustedes bien de salud. Miren, el día de hoy quiero compartir un pequeño detalle con ustedes con muchísimo gusto. El día de hoy tenemos un 2005, es un Honda Element, es cuatro cilindros este pequeño vehículo, pero es un 4x4. Miren, el detalle de este vehículo, como miran, no tiene check engine, no tiene ninguna luz prendida aquí en el tablero. El carro corre muy bien y todo. El detalle es que al arrancar, hace un sonido como si algo estuviera quebrado allá adentro en la transmisión. Pero como menciono, todo está corriendo bien, no hay ninguna falla, ni nada, ningún patinaje, ni nada en la transmisión. El transfer case está todo bien porque las cuatro llantas están trabajando por medio del 4x4. Como este es un all-wheel drive, significa que todo el tiempo está trabajando con las cuatro llantas por medio del 4x4. Estamos asegurándonos de que todo esté bien. Y el detalle es de que el ruido ese que les menciono cuando comenzamos a caminar, ahora el detalle que tenemos que hacer es hacer investigación físicamente. Quiere decir que vamos a empezar a quitar lo que es flecha, por ejemplo, de las llantas de atrás. Vamos a remover el 4x4 de la transmisión para asegurarnos en dónde está ese detalle. Porque les digo, si fuera la transmisión, el problema es de que nos diera algún tipo de patinaje. Ahorita vamos a compartir con ustedes el detalle de ese ruido que les estoy hablando. Señores, les damos la bienvenida y por pronto los invitamos a que se suscriban al canal. Denos por ahí thumbs up, compartan estos videos con amigos, algún relacionado que ustedes tengan. ¿Para qué? Para que todo mundo nos beneficiemos de los detalles que nosotros todos los días encontramos en los vehículos, en las transmisiones. Y que a nosotros nos encanta con ustedes compartirlo. Señores, les damos la bienvenida. Ok, aquí voy a poner el vehículo en selección de cambio. Lo vamos a poner en la D. Vamos a ir acá. Pero lo que voy a hacer, voy a poner la cámara en la parte de abajo para ver si alcanzan a escuchar el ruido que les estoy mencionando. Miren, voy a poner la cámara un poco de abajo para el sonido. Lo escuchemos ahí abajo en la dirección donde está la transmisión o el 4x4. Ojalá ya hayan escuchado el sonido ese, el ruido que está algo como tronando, como raspando allá abajo cuando comenzamos a arrancar. Pero como les digo, miren, los cambios, todo está bien. Ya vamos en tercera, no hay ningún patinaje, no hay nada. Aquí en este Honda Element, todo está bien, no hay ningún problema. Arrancamos sin ningún problema, sin ningún aceleramiento como patinaje. Y nada, esa luz no hay problema. Significa porque el cinturón de seguridad lo traemos desactivado quizás. Por eso es ese sonido del cinturón que nos está avisando. Ahorita vamos a volver a arrancar. Estamos en un alto. Miren. Si se fijan, los cambios están perfectamente bien. No hay ningún detalle en el cambio. No hay aceleramiento. No hay patinaje en la transmisión. Y todo está bien. No hay ningún problema como les menciono. Eso es uno de los detallitos que a veces nos dan problemas las transmisiones. Que llegan con un dolorcito. Y ay, ay, ay. Para nosotros a veces es un dolor de cabeza. Pero ¿saben una cosa? Bendito sea Dios. Para eso estamos nosotros aquí. Para encontrar las soluciones de los problemas que traigan los vehículos. En este caso con nosotros las transmisiones. Y nosotros compartirlo con ustedes con muchísimo gusto. Vamos a, les digo, estoy haciendo este drive test antes de comenzar a desarmar. Porque lo que vamos a hacer es eso. Primero a quitar la flecha de atrás. Les menciono, vamos a hacer, vamos a quitar el 4x4 después. Y a proseguir hasta que le encontremos el mal. Si se fijan, está metiendo los cambios tal y como es debido. No hay ningún problema. Todo está bien aquí en este vehículo. Nada más el arranque es donde está el problema. Eso era el detalle que me gustaría haber compartido con ustedes. Y con mucho gusto lo hago. La manera de cómo nos ponemos a revisar las transmisiones. O a diagnosticar los vehículos para saber el problema que tienen. Como no tienen ningún código electrónico ni nada. Para decir, sabes que es algún sensor o es alguna sección de la transmisión. Que se está deteriorando. Pero no. Porque no tenemos patinaje. No se laquea. No da ningún golpe. No da ninguna fuerte aplicación. Nada. Todo está bien en este Honda Element. Por eso es de que ahora vamos a inspeccionar físicamente. Lo que son las bases relacionadas con la transmisión. Para encontrar en dónde está ese ruido que está raspando algo. Le llamamos un grinding noise. Como si estuviéramos desgranando algo. Ese es el sonido que estamos escuchando. Aquí en este Honda Element 2005. Que es un 4x4 o all-wheel drive. Que es un 4x4 o all-wheel drive. Le llamamos un poco. La transmisión. Vamos a desarmar. como les menciono y entonces ya que encontremos cual es el detalle con muchísimo gusto voy a compartirlo con ustedes, por lo pronto los invito a que se suscriban al canal y que compartan estos videos con algún amigo algún relacionado como les digo y como siempre les digo que tengan un excelente día